Lo que sí ha sucedido es que se han acercado varias mamás preguntando que no habían recibido la célula, que no estaban notificadas, preguntando sobre los casos concretos de cada una de ellas. Y bueno, hay una profesional, una psicóloga que voluntariamente se ofreció a contenerlas y que está trabajando en ese tema concretamente. Hay gente que está preocupada por saber concretamente qué es lo que pasó, que tiene una visión, digamos, distinta a la que tenemos algunos de nosotros sobre lo que había que hacer en este caso concreto, y que yo creo que legítimamente están tratando de que los escuchen y están poniendo el eje en el accionar del médico. Nosotros, a las personas que nos están preguntando por ese tema, lo que les decimos es que el accionar del médico y de la institución se ajustó a lo que establece la ley, y a todos los que tienen ganas de escuchar, les estamos explicando los fundamentos por los cuales el médico procedió legalmente, y por el cual los médicos que hasta ahora estaban decidiendo darle un tratamiento de residuo patogénico a estos bebés van a tener que evaluar la posibilidad de dejar de hacerlo, por lo que establece esa idea de que había que descartarlos, y que lo que estamos confirmando nosotros ahora es que en realidad corresponde tratarlos como cualquier cadáver. El doctor Pérez lo que ha hecho siempre es informar su situación a las autoridades del hospital, y es el primero que está interesado en que se cumpla la ley, a punto tal de que es la única persona en el país que ha tomado la decisión de judicializar un tema de estas características. En otro lado, se resuelve con gente que con un poco de sentido común, en vez de hacer lo que hacía el doctor, de guardarlos en un lugar específico del servicio de anatomía patológica, ponían los cuerpos en fosas comunes, hay un montón de lugares donde los médicos entienden que hay cadáveres humanos y optan por no incinerarlos, digamos. La diferencia del doctor Pérez es que el doctor Pérez, cuando hablamos, yo le propuse un camino legal, le dije, mirá, vamos a ver qué es lo que dice la ley para que independientemente de lo que a nosotros nos parezca con respecto a un cadáver, apliquemos lo que dice la normativa.